Música Busca Díaz Brown, espacios deportivos libres de vicios Al hacer entrega a vecinos de una cancha deportiva multifuncional en la colonia Las Haciendas aseguró que emprenderá operativos de vigilancia para que estén libres de droga El alcalde de Cajemes, Rogelio Díaz Brown Ransburg entregó a vecinos de la colonia Las Haciendas, sección Los Monjes una cancha deportiva multifuncional donde aseguró que mantendrá operativos permanentes de vigilancia para que personas ajenas y sin oficio perturben la paz de los habitantes de ese sector Esta cancha es para que la disfruten todos ustedes, los niños, los jóvenes que hagan actividades en esta cancha y que lo escuchen alrededor los que tengan que escucharlo en esta cancha no caben las drogas En esta cancha no caben las pedradas, ni el vandalismo, ni el grafitis y que lo escuchen claro porque es un compromiso que quiero hacer aquí con ustedes Esta cancha es para hacer deporte Esta cancha es para que los niños se desarrollen y en un futuro tengamos jóvenes y jovencitas o adultos y adultos, mujeres y hombres sanos ¿Qué es lo que necesitamos en este municipio? No necesitamos gente con droga en la sangre Eso nos está acabando como sociedad Y que lo escuchen bien las gentes que vienen y hacen daño en la madrugada Les vamos a poner, y lo estoy agarrando personal Les vamos a poner cola a esa gente Y si es necesario yo me voy a venir Y estoy haciendo aquí el compromiso con ustedes Para que lo escuchen y se vayan a hacer daño a otra parte O los vamos a agarrar El diputado federal Faustino Félix Chávez indicó que trabaja de la mano con el presidente y desde el Congreso para bajar recursos federales para recuperar los espacios de esparcimiento y que las familias tengan lugares de recreo sano Hoy es lo que venimos haciendo A mí me toca la parte de ir a buscar los recursos al presidente encontrar donde están las necesidades para que se trabajen los proyectos a Lupita precisamente que se trabajen y que se hagan estos proyectos y se hagan bien Y aquí a Omar le toca la parte de organizar para que después a estas canchas le den uso los equipos de los barrios y que se practique el deporte Es un trabajo en equipo lo que venimos haciendo Y así hemos rescatado ya muchos espacios lotes de equipamiento que habían en algunos fraccionamientos algunas unidades deportivas que se vinieron abajo que le estamos metiendo recursos con el único propósito de que tengan los jóvenes y las familias espacios de esparcimiento sano parte en Guadalupe Vidales de la oficina del Secretario de Desarrollo Urbano del municipio detalló que esta obra se invirtieron recursos federales por el orden de los 613.500 pesos Con su permiso señor presidente los datos técnicos de esta obra se construyeron 576 metros cuadrados de losa de concreto se colocaron dos estructuras multifuncionales que son para fútbol y básquetbol y se realizó una guarnición para delimitar el andado que la gente pueda caminar alrededor de la cancha La inversión fue de 613.500 pesos y los recursos provienen de la federación como bien dijo Mar de la Comisión Nacional del Deporte Mar Guiñé Partida director del Instituto del Deporte reveló que los recursos provienen de la Comisión Nacional del Deporte y gran parte de ellos que son ejercidos en esta administración son gestionados por el alcalde en alianza con el diputado federal Faustino Félix Chávez De igual manera junto con el presidente y el legislador federal pusieron en marcha un torneo de fútbol del salón con la participación de cientos de niños jóvenes y adultos que participan en este deporte de las colonias del sector Además comentarles algo rápido el alcalde aquí presente nuestro presidente siempre ha estado preocupado mucho por las colonias y nos ha pedido mucho buscar los lugares en donde no existan espacios deportivos como todos ustedes lo saben como nuestras amigas amas de casa nuestros amigos lo saben esta parte de las haciendas incluyendo la parte del campanario no existía ninguna cancha como esta y era urgente y necesario que se empezara a trabajar en un espacio deportivo como este lo sabemos porque se hizo un estudio que el presidente nos encargó encarecidamente para que la inversión que se haga en el deporte sea una inversión con precisión Para el regional de Sonora TV Jesús Piñuelas